Hola amigos te damos la bienvenida a tu canal contenido viral. Fallece en Nikamen a los 59 años, adiós al cantante y modelo de Levi S. Que, para Madonna, lo tenía todo el cantante y modelo Nikamen ha fallecido a los 59 años, tal y como ha confirmado un amigo de la familia a la BBC. Kamen fue uno de los rostros más conocidos de finales de los 80 y principios de los 90. Protagonista del anuncio de televisión que catapultó las ventas de Levi S. 501, Madonna le escribió uno de sus primeros éxitos, y en 1990 se convirtió en icono omnipresente con I promise it myself. Kamen era miembro de una familia de artistas el guitarrista Chester Kamen, colaborador de Pink Floyd y Brian Ferry, entre otros. Y el también artista y modelo Barry Kamen, fallecido en 2015, y saltó a la fama en 1984 como modelo en su Inglaterra natal. De ahí, alcanzaría fama internacional como rostro y cuerpo de Levi S. También en esa época dio inicio a una carrera musical con bastante éxito en Inglaterra y Europa apoyado, entre otros, por un tema escrito por Madonna. En 1986, tras un par de éxitos, Madonna recibió un paquete con cuatro temas de Kamen y el anuncio de Levi S. Madonna incluso le pidió a Stein participar en la producción de H.T.M. de Joe Brecken e Y.G.A.R.T., donde también ejercició como corista. El tema era un descarte de True Blue, y una muestra de la confianza que la cantante tenía en el joven. El éxito del single propulsó la carrera de Kamen durante años, hasta el bombazo de I promise it myself, el single con el que en 1990 se convirtió en un rostro omnipresente. Sin embargo, su carrera terminaría abruptamente tras un último disco en 1992. Desde entonces, Kamen desapareció de la vida pública por completo. Su última aparición en medios data de 2002 y llevó una vida reservada tras una década en la que el mundo no se cansaba de ver su rostro. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.